Yo lo que quiero decir es, hace 20 años que la Argentina no crece, hace 20 años que la Argentina no genera empleo genuino, hace 20 años no tenemos capacidad de generar empleo, no voy a responderle, bueno, sigue hablando encima, es muy difícil. Y los responsables de no haber generado empleo con las políticas que llevaron adelante son los mismos que vienen a decir a 4 meses de haber asumido un nuevo gobierno que fue votado con el 56% de los votos, que todo está mal. Entonces yo lo que les recomiendo, les pido, les recomiendo, diputadas, además de que deje hablar en algún momento, se violenta en el recinto de diputados, se violenta acá, les pido que deje hablar. No me violen, no me indica que sean tan alejados a la realidad. A ver, dejémoslo terminar, por favor. Entonces, lo que le quiero decir es que ustedes, que han gobernado durante 20 años y nos han llevado al fracaso de la Argentina, con el nivel de informalidad, con el nivel de desempleo, con los problemas, con la inflación galopante que han dejado. Lo que les pido, y creo que es lo mismo que les pide la gente, es un baño de humildad. El presidente fue votado con el 56% de los votos, yo no lo voté en primera vuelta, pero sí entiendo que uno tiene que comprender en qué momento acompañar un proceso de cambio. Entonces, si vos tenés un gobierno que está tratando de hacer algo distinto a lo que hicieron ustedes hasta ahora y nos llevaron a un fracaso calamitoso de una Argentina que se desangra por todos lados. Todas las cifras, todos los indicadores son peores. Todas las cifras y los indicadores son peores. A ver, a ver, a ver.